Hola que tal soy Joachim y nuevamente les presento lo que es la convocatoria a la UV que acaba de salir el día de hoy pero hasta el día de mañana es cuando se van a poder registrar ya que el día de hoy no está habilitado lo que es la opción para el registro y solamente va a estar habilitada por tres semanas del 13 de febrero al 5 de mayo de este año bien vamos a comenzar, bien en la parte de abajo yo les voy a dejar lo que es el link www.uv.mx-escolar-licenciatura2024 aquí es donde ustedes se van a poder registrar, van a ver lo que es la convocatoria para subir los archivos digitales, la característica del examen de ingreso sus resultados también los van a poder ver aquí y posteriormente si quedan en la universidad van a poder inscribirse que va a ser en esta etapa, en la etapa 6 aquí es donde vamos a ir desmenuzando poco a poco lo que es la convocatoria además de las preguntas generales que ustedes se hacen porque tienen dudas o algo sobre la convocatoria, sobre el registro, sobre el formato de lo que son los archivos digitales el comprobante de pago, donde lo deben de ir a pagar, todo va a venir aquí y a su vez también cómo debes tomarte la fotografía, cuánto debe de medir, cuánto debe de pesar cómo te la debes de tomar, bien empecemos, como pueden ver estas están un poquito más resaltadas lo que es la 1, la 3, la 5, la 4 y la 6, pero lo que más importa es la número 2 aquí es donde te vas a poder registrar, pero no está habilitada en este momento aquí dice que a partir del 13 de febrero, es decir hasta mañana bien, entonces vamos a empezar aquí con lo de la convocatoria de ingreso le van a dar clic ahí y los va a mandar a esta página donde ustedes van a poder escoger la licenciatura y técnico superior universitario o en su caso iniciación o técnico en el área académica de artes si vas para alguna licenciatura o técnico superior universitario aquí le vamos a dar para leer lo que es la convocatoria a esta página bien, vamos a iniciar, para las personas que están interesadas en cursar algún programa educativo ya sea a nivel licenciatura, técnico superior universitario en las modalidades presencial, virtual, semi escolarizada, mixta o distancia una vez que ya lo leí, me voy aquí, en el leído el inicio y me pasa a la siguiente, que son las condiciones que es lo que van a ver aquí, punto número 1, realizar el registro en el sistema dicha plataforma se llama SIU, para que se vayan ustedes ambientando con ese nombre SIU significa sistema de ingreso a la universidad veracruzana 2, una vez que ya hiciste el registro, debes pagar los derechos de examen de ingreso una vez que ya los pagaste, debes subir los archivos digitales ahorita les voy a mostrar como se deben de hacer esos archivos digitales de hecho tengo un video donde muestro como se hacen dichos archivos a digital con el peso, con el formato que se necesita 4, presentar el examen de ingreso y de habilidades ¿cómo vas a saber tu fecha? bueno, pues una vez que subiste los archivos digitales y te van a dar una credencial donde en esa credencial van a venir la fecha y la hora y el lugar donde te corresponde hacer el examen he leído las condiciones, le das clic ahí y como punto número uno ya para el registro vas a leer y aceptar las condiciones, etapas y consideraciones importantes de la siguiente convocatoria 2, proporcionar tu clave única de registro de población o sea la CURP una vez que ya la proporciones vas a completar el registro en el botón SIU del 13 de febrero al 5 de marzo esta es la fecha en que te va a dejar nada más el sistema hacer tu registro si pasa del 5 de marzo ya no vas a poder hacer el registro para las personas que están en situación de discapacidad pueden subir su comprobante de su condición del 13 de febrero al 6 de marzo para las personas aspirantes para música, educación artística diseño de la comunicación diseño de la comunicación visual artes visuales, fotografía, teatro, danza contemporánea y estudios de jazz deben cumplir con los requisitos específicos del 13 de febrero al 8 de marzo son para las personas aspirantes para estas carreras estas personas aspirantes para música, educación artística etc. deben de realizar de antemano una entrevista en línea 3, el pago de derechos del examen de ingreso es del 11 de marzo al 5 de abril una vez que ya te registraste en esta fecha tienes del 11 de marzo al 5 de abril para realizar tu pago de derecho a examen ¿cuánto cuesta dicho pago? para los mexicanos 963 pesos para los extranjeros 3,257 pesos ahora se condonará el pago a quien tenga derecho a ello y a quienes resulten beneficiarios del plan de apoyo de vulnerabilidad una vez que ya lo pagaste debes subir el comprobante de pago en estas fechas del 11 de marzo al 8 de abril es decir si lo pagaste del 11 de marzo al 5 de abril subir el comprobante ya digitalizado al sistema del 11 de marzo al 8 de abril el 5 de abril es el último día para hacer tu pago el punto 5 subir la fotografía reciente del 11 de marzo al 3 de mayo las características y especificaciones están indicadas en el portal de la convocatoria les repito ahorita vamos a ver eso como es ya detallado lo que es el formato de la fotografía el punto 6 subir la identificación con fotografía solo el frente dice aquí del 11 de marzo al 8 de mayo con las características y especificaciones que te indican en el portal de la convocatoria punto 7 una vez que ya subiste la fotografía el sistema te va a generar una credencial para el examen del 25 de abril al 24 de mayo el cual va a tener un código QR y ahí te va a informar sobre la modalidad de aplicación del examen que tú escogiste si es modalidad presencial o en línea ahí te va a venir lo que son los materiales permitidos fecha y hora para presentar el examen siempre y cuando vas a poder imprimir esta credencial para el examen si o solo si tu fotografía e identificación con fotografía se hayan aceptado esto quiere decir que tengan el formato correcto para subirlo al sistema si te lo rechazan debes devolverlo a hacer 8 las personas aspirantes que hayan seleccionado la modalidad de examen de ingreso desde casa deben presentar el examen de práctica en la fecha y hora indicada en la credencial del examen lo que les comentaba anteriormente en la credencial del examen va a venir todas las especificaciones tanto fecha y hora en que te toca hacer el examen si te pasas de la fecha te pasas del horario ya no vas a tener derecho a presentarlo ahora con tu equipo de cómputo para aquellos que lo van a hacer en casa el examen este debe de contar con características mínimas para poder hacer el examen aquí te voy a mostrar cuáles son los requerimientos técnicos del equipo de cómputo para poder hacer el examen o las características del examen de ingreso bien una vez leído el registro vamos a la etapa de la aplicación del examen de ingreso en sede y desde casa presentar el examen de ingreso debes presentar tu examen de ingreso en el lugar fecha y hora indicada en la credencial para el examen en ningún caso vas a poder presentar en fecha hora lugar o modalidad distinta a las establecidas es decir o si te presentaste en la fecha pero se te pasó la hora no vas a poder presentar ese examen a la hora que tú llegaste debe de ser a la hora marcada que es en la credencial igual en la modalidad que tú estableciste para presentar tu examen es decir desde casa o presencial vas a tener tres horas para presentar ese examen ya sea en modalidad en casa o presencial ahora para los que van a presentar su examen en el área de artes arquitectura y educación física es del 3 al 7 de junio igual en su credencial va a venir el lugar fecha y hora indicada para presentar el examen igual no se va a poder presentar en otra fecha en otra hora en otro lugar o que cambies la modalidad como último punto las personas aspirantes que no presenten el examen de habilidades se publicará en la lista de aspirantes que no presentaron dicho examen la etapa de los resultados los resultados van a aparecer en el portal de la convocatoria el 28 de junio de 2024 14 los folios del uve de las personas aspirantes serán ordenados en forma descendente en función al puntaje obtenido en los exámenes es decir que va de forma descendente si sacas una calificación de 9.5 que esa fue la máxima calificación de todos los que presentaron examen a partir de ahí van a empezar hacia abajo hasta que se ocupen todos los lugares de la carrera que tú escogiste punto 15 los folios del uve de las personas aspirantes pertenecientes a grupos vulnerables se ordenarán según lo especificado en el botón programa de apoyos a grupos vulnerables del portal de la convocatoria los que obtengan su derecho a inscripción serán publicados en la lista de aspirantes con derecho a inscripción por apoyo a grupos vulnerables 16 las personas que van a la carrera de danza contemporánea educación artística música y estudios de jazz la asignación de lugares está condicionada al puntaje ocupo mínimo establecidos en el examen de habilidades es decir si nada más se aceptan 50 personas para estas carreras los puntajes más elevados son los que van a quedar en la etapa de inscripción las personas aspirantes con derecho a inscripción deberán contar con los siguientes documentos en original y digital primero acta de nacimiento constancia de número de seguridad social este le vas a dar en este link para poder generarlo vamos a darle click aquí y nos va a mandar a esta página ya en esta página absolutamente todos sin excepción de ninguno van a darle aquí poner su cur un correo electrónico este que pusiste aquí este correo lo vas a repetir en esta parte de acá vas a copiar este catch up y lo vas a capturar aquí le das continuar y vas a pasar al segundo paso que es ingresar el domicilio tu domicilio donde estás viviendo pues de eso le das continuar y te pasa al paso 3 de finalizar el trámite esto quiere decir que lo vas a imprimir una vez ya impreso vas a tener que ir a las oficinas del IMSS donde te corresponda si tienes alguna duda sobre esto déjame en los comentarios escríbeme ahí y ahí vamos a a solucionar y darte las direcciones y todo lo que ocupes si sé específico con tus preguntas para poderte responder adecuadamente es lo que necesites bien ya una vez que terminamos aquí el tercer documento es un certificado constancia de estudios completos de bachillerato ahora si todavía no egresas y vas a egresar apenas en julio del 2024 puedes solicitar una constancia de estudios completos del bachillerato a quien se la solicitas a tu director de tu escuela donde le pidas esta constancia de estudios completos y le pides que ahí mismo indique que no adeudas ninguna materia ahora quienes egresaron en años anteriores ellos sí deben contar con el certificado de estudios completos de bachillerato sin excusas ni pretextos ahora para las personas que van a presentar examen para enseñanza del inglés estos deben presentar una certificación del dominio de inglés quienes se las darán bueno en este portal están los requisitos vamos a este portal vamos a abrir el enlace y nos va a mandar aquí los requisitos de ingreso para las personas de enseñanza del inglés y aquí están todos los requisitos regresemos a la página anterior para la docencia de inglés este deberá presentar un certificado de conocimientos de lengua inglesa nivel A2 MCER que significa marco común europeo de referencia las personas aspirantes de nacionalidad extranjera deberán presentar una documentación que acredite su estancia legal en el país y situación migratoria de estudiante o constancia de que se encuentre en trámite punto 18 las personas aspirantes con derecho a inscripción deberán subir al SIU o sea al portal a este portal los archivos digitales indicados en el punto anterior estos estos los debes digitalizar y subirlos en esta fecha del 28 de junio al 31 de julio 2024 otro punto importante las inscripciones se realizarán el primero 2 y 5 de agosto del 2024 en el lugar fecha y hora indicados en el portal donde las personas con derecho a inscripción presentarán en físico documentos originales estos para su cotejo recuerden no llevar documentos que se les vea tachadura enmendadura que estén rotos se ve ahí como que lo borraron que estén mojados o algo no que estén físicamente bien esos documentos originales ahora para la etapa de los corrimientos cabe mencionar que aquí hay muchas personas que lograron su pase a la universidad que quedaron pero que a última hora no se inscribieron para cierta licenciatura es decir son aceptados 40 alumnos para una licenciatura pero de esos 40 no se inscribieron 5 bueno ya ven que les comentaba que van a aceptar la calificación mayor hacia abajo si tú estás en la lista y te faltó por decir un lugar para poder entrar debes estar atento en esta fecha 8 de agosto del 2024 porque ahí van a mostrar quiénes son las personas que tienen derecho a entrar a inscribirse porque 1 2 3 personas ha habido casos que hasta 7 o 10 personas no se inscribieron ahí es donde puedes entrar tú ahora punto 22 quienes no obtuvieron el derecho a inscripción en primera lista o no lo ejercieron podrán solicitar un lugar por corrimiento el 8 y 9 de agosto del 2024 para participar es obligatorio realizar una solicitud de registro y subir el documento que se indica en el inciso C del punto 17 de la presente convocatoria el cual será validado antes de otorgar el lugar ahora si obtuviste un lugar con derecho a inscripción por corrimiento debes acreditar que ya concluiste tu bachillerato de manera satisfactoria sin adeuda de materias para poder ingresar ya que si te dan el espacio pero reprobaste una materia de bachillerato ya no vas a poder ocupar ese lugar y se lo van a otorgar a la siguiente persona igual sucede para las personas que van para licenciatura en danza contemporánea educación artística música y estudios de jazz ahora para las personas que se inscribieron por corrimiento sus resultados se publicarán el 13 de agosto de 2024 donde ya están asentados de que son universitarios de la uve ahora para para estas mismas personas que ya lograron su derecho a inscripción por corrimiento deben subir sus archivos digitales el 13 y 14 de agosto y para ello su inscripción se realizará el 15 de agosto de 2024 en el lugar y ahora indicados en el portal es aquí en esta fecha donde ustedes van a presentar en físico los documentos originales los que escanearon el 13 y 14 de agosto esos mismos documentos los deben de presentar el día 15 de agosto bien ahora la etapa de los lugares vacantes los lugares vacantes se publicarán en el portal de la convocatoria el 20 de agosto del 2024 va a haber otros otros lugares más bien esto ya lo vamos a ver más adelante bien ahora vamos a pasar a la etapa de consideraciones importantes 1 el registro únicamente podrá ser realizado a través de una computadora o laptop evita celulares o tabletas 2 se cancelará el registro a quien sea suplantado y proporciona documentos o información falsa si fuiste aceptado tu registro será cancelado en automático si proporcionaste documentos o información falsa si para la hora del examen tú lo estás haciendo en casa y realizaste acciones indebidas durante la presentación del mismo que lo copiaste grabaste extrajiste el material o tomaste fotografías al examen de ingreso también será cancelado 3 podrás solicitar hasta dos licenciaturas siempre y cuando al menos uno de ellos sea del área académica de artes 4 podrás realizar cambios en tu solicitud en el periodo y horario establecido 5 en ningún caso se te hará la devolución del pago de derechos de examen de ingreso es decir ya lo fuiste lo pagaste pero te arrepentiste de entrar a la universidad ya no se va a devolver ese pago 6 las aclaraciones de pago se realizarán del 11 de marzo al 11 de abril para esto no debes de perder lo que es el comprobante de pago emitido por la institución bancaria si el pago de derechos de examen de ingreso no es conciliado con la institución autorizada se notificará a la persona aspirante para dar el seguimiento correspondiente fuiste a un banco lo pagaste pero el banco no notificó a la UB de que ya se realizó dicho pago entonces la UB te va a notificar para que tú le des seguimiento correspondiente a lo que es este pago o que es lo que debes de hacer ahí te lo va a decir la UB 8. No podrán realizar examen de ingreso quien no cuente con la credencial para examen es decir vas al examen pero no llevas tu credencial no te van a permitir hacer el examen 9. En la aplicación del examen de ingreso en sede no se permitirá el acceso en estado de ebriedad o con aliento alcohólico te lo mencionan en este punto número 9 porque ha habido personas que van en ese estado 10. Durante la aplicación del examen de ingreso en sede o desde casa está prohibido usar gafas para sol teléfono celular audífonos o cualquier dispositivo electrónico como el smartwatch cámaras de video airpod o lentes con cámara si te detectan con alguno de estos dispositivos en automático te van a cancelar el examen 11. En todos los casos las personas aspirantes debes cumplir con todos los requisitos de ingreso si llegas a faltar a uno te falta algún paso no lo hiciste en la fecha indicada quedas fuera de esta convocatoria para la UB punto número 12 la universidad veracruzana se reserva el derecho de verificar en cualquier momento la información la identidad y la validez de los documentos exhibidos 13. Quien haya realizado sus estudios de bachillerato o equivalente en el extranjero pretendas hacer una carrera en México punto 13 las personas que hayan realizado sus estudios de bachillerato equivalente en el extranjero deben hacer una revalidación de dichos estudios para poder estudiar dentro de la universidad veracruzana punto 14 es responsabilidad de las personas aspirantes realizar el registro correctamente concluirlo según las fechas y horarios establecidos de cada una de sus secciones de la presente convocatoria y calendario punto 15 la universidad veracruzana no imparte ni avala ningún curso de preparación para el examen de ingreso ni para los exámenes de habilidades ya el punto 16 y 17 ya son parte de las normas de la universidad una vez que ya leíste y conoces y aceptas las condiciones etapas y consideraciones importantes de la presente convocatoria es este estas consideraciones que están aquí le van a dar por último aquí aquí me está indicando que a partir del 13 de febrero a partir de mañana ya puedo seguir con lo siguiente y cuál es lo siguiente este la etapa 2 que es el registro para obtener mi folio y contraseña que este se habilitará mañana bien vamos a pasar ahora lo que es los archivos digitales me voy al punto 3 y para los comprobantes de discapacidad lo deben de subir del 13 de febrero al 6 de marzo como lo habíamos indicado anteriormente aquí nos vamos a ir un poquito más rápido para no hacer tan largo ya el video el archivo que van a escanear como comprobante de tu discapacidad debe ser un archivo comprimido en zip y debe pesar máximo un megabyte nos regresamos y como comprobante de pago este se debe de subir al sistema del 11 al 8 de abril y si hay alguna aclaración con el mismo de que el banco no le avisó a la universidad de que ya fue pagado entonces a esas aclaraciones de pago son del 11 de marzo al 11 de abril comprobante de pago aquí está miren lo deben de escanear así y para validarlo deben de tener estas características debe de venir aquí el pago referenciado de la universidad el convenio la referencia de pago y el importe pagado lo van a escanear del original no de una fotocopia ahora lo vas a subir al sistema la cual debe de tener en las siguientes características el archivo debe ser en formato jpg se debe de ver legible no borroso ni pixeleado máximo un megabyte de tamaño en caso de ser mayor puedes utilizar un programa para reducir su peso sin perder la calidad y sin editar hay un video anterior del año pasado donde muestro paso a paso el registro de como deben de hacer ustedes todos estos formatos que se necesitan para subirlos al sistema ahora me dice aquí si tienes alguna duda de como realizar el pago ingresa en esta parte bien le damos click ahí y nos va a mandar aquí mi pago debe de ser en el periodo de esta fecha y aquí te va a mostrar algunas dudas que tengas pago en ventanilla bancaria llevas este formato que lo vas a poder descargar de lo que es la plataforma de la uve y te van a dar ellos un comprobante de pago o el llamado voucher pago con tarjeta de crédito débito que va a ser en línea en el portal mi pago y cuando es con donación de pago si eres personal administrativo técnico y manual académico y de confianza de la universidad veracruzana y sus beneficiarios es decir trabajas ahí en la uve puedes exentar este pago quienes pueden exentar también este pago las personas con situación de vulnerabilidad socioeconómica que no tienen los suficientes ingresos para poder solventar ese pago a quienes va dirigido esta exención de pago del examen a mujeres madres solteras provenientes de pueblos originarios afrodescendientes migrantes en retorno quienes se encuentran en vulnerabilidad socioeconómica y en condiciones de discapacidad bien esto es en cuanto al pago nos regresamos vamos a ver lo que es la fotografía en la fotografía como pueden ustedes observar de preferencia aquí les está diciendo cómo se la deben de tomar a color fondo blanco y ropa negra puede ser una playera o una camisa negra de cara de frente y sin lentes cabeza frente y orejas descubiertas sin sombra y sin fecha sin sombra es que no se vea la sombra en esta parte de acá atrás con la mirada hacia la cámara no selfies aquí de preferencia pídele a una persona que te tome la fotografía la fotografía debe estar sin retocar y tomada recientemente el archivo debe tener un peso máximo de un megabyte y en formato jpg el tamaño es de 480 pixeles por alto de 640 pixeles al igual les dejo en la descripción un link de cómo pueden ustedes hacer esta fotografía con un celular no es necesario que vayan a un centro fotográfico o un estudio fotográfico que se las hagan los errores más comunes casi cuerpo completo de lado borrosa o con el fondo con otro color no son válidas de cuerpo entero perfil borrosas con paisajes o muebles como fondo los aspectos que hay que considerar para una fotografía de calidad esto está recortado hasta casi donde termina la cabeza con el fondo todo oscuro y muy cerca esta parte de acá el fondo y la ropa esta es una fotografía correctamente aquí es donde se debe de cortar y deben de darle un margen de la terminación de la cabeza hacia arriba igual hacia los lados ropa color negra y fondo blanco sin la sombra que no se vea la sombra en esta parte de acá o de este lado bien pasemos a la siguiente la siguiente documentación el INE o otra documentación ah bien se me pasaba aquí la fotografía se debe subir del 11 al 3 de mayo y para subir la identificación es del 11 de marzo al 8 de mayo y solo la identificación que van a escanear va a ser de frente no de atrás esta debe ser legible sin retocar y sin sombra en formato JPG y pesar como máximo un megabyte de un mega hacia abajo sin editar hacerla más clarita o algo porque se nota cuando es editada ejemplo de identificaciones con fotografía credencial escolar constancia de estudios con fotografía y sello credencial de lector cartilla militar cédula profesional licencia para conducir credencial que acredite como integrante de algún club certificado de estudios con fotografía constancia de identidad con fotografía firmas y sellos de las autoridades competentes estos son los documentos que te pueden avalar la universidad regresamos y esto es conforme a los archivos digitales vamos a regresar al inicio y aquí están las etapas ya vimos los archivos digitales las características del examen de ingreso y aquí están prepárate para tu examen le vamos a dar clic aquí y nos va a mandar a las guías del Ceneval guía de Exani 2 y guía de Exani 1 para los que van para licenciatura les toca esta guía se van le dan aquí y los vamos a redirigir a esta parte donde es una guía del estudiante para presentar un examen que se llama Exani 2 aquí van a venir las características los contenidos no es mucho porque nada más son 27 páginas que es lo que va a venir comprensión lectora redacción indirecta pensamiento matemático inglés como lengua extranjera 30 reactivos de cada uno para hacer 120 preguntas por lo general son 120 o 128 preguntas hay algunas guías de Exani nada de que les quieran vender el examen o algo así en la parte de abajo de la descripción les voy a dejar es un software trae todas las licenciaturas ingenierías medicina donde vienen todas estos ejemplos vienen ejercicios y trae su conteo de las 3 horas donde les puede ayudar para que vayan ustedes practicando y se den una idea de lo que puede venir en el examen ahora consulta el micrositio vamos al micrositio del Ceneval ellos son los que van a aplicar el examen bueno ya una vez que vieron las características del examen de ingreso nos regresamos examen de habilidades complementario presentar el examen de habilidades del 3 al 7 de junio programas educativos arquitectura académica de artes educación física estos son esto nada más es para las personas que van para estas carreras calapa información del examen artes académicas aquí pueden ustedes ver ya en específico qué es lo que viene cómo es que van a hacer ese tipo de examen bien me regreso ahora para los de examen ingreso desde casa vamos a darle clic y nos va a mandar aquí para los que van a presentar examen en casa solamente los que estén frente a la computadora van a tener permitido el uso de dos hojas blancas las cuales en su cámara en la cámara de la computadora deben de mostrarla las vas a mostrar al inicio y destruir al término del examen frente a la cámara te van a dejar ocupar lápiz goma y sacapuntas el examen de ingreso tiene una duración igual de 3 horas como los que van a ir a presentar en sede los requisitos mínimos descargar instalar el programa navegador seguro esto ya también ya se los dejo en la parte de abajo ahí ya tengo videos sobre esto me regreso y el examen de ingreso en una sede lo que te van a dejar este llevar o tener ahí en tu examen para el examen 1 no se permite calculadora para el examen 2 si pueden usar calculadora bien vamos a regresarnos ahora vamos al inicio bien ahora nos vamos a pasar acá en la información la oferta les muestro estas son las carreras que están ofertando para Jalapa para Veracruz Córdoba Poza Rica Coatzacoalcos y de manera virtual todas son programas educativos autofinanciables tienen un costo todas estas que están vean tienen el signo de pesos todas las que son virtuales aquí tienen unos números de teléfono donde pueden ustedes comunicarse a cualquiera de estas cuatro extensiones de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y de 5 a 7 de la noche bueno esto sería todo y nos vemos en todas las etapas de la convocatoria para seguirlos paso a paso y cualquier duda háganmelo saber en los comentarios y yo los apoyaré con todo gusto bueno nos vemos pronto ¿qué es lo que nos vemos en todas? ¿qué es lo que nos vemos en todas? Gracias por ver el video.